Bandera verde, inicio de competencia. ¡Grimen, fuente! ¡Azul, blanco, San Juan Vasco! 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 ¡Orgullosamente, San Juan Vasco! ¡Orgullosamente, San Juan Vasco! ¡Azul, blanco, San Juan Vasco! ¡Azul, blanco, San Juan Vasco! ¡Orgullosamente, San Juan Vasco! ¡Orgullosamente, San Juan Vasco! ¡ər은, blanco, San Juan Vasco! ¡Azul, blanco, San Juan Vasco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!